La periodista de ATV, Juliana Oxenford, entrevistó a su colega Rosana Cueva, comunicadora de Canal 5, tras hacerse público que su hija Carmen Francesca Linocio Cueva también recibió las dosis de Sinopharm. La conductora de Panorama dio su descargo ante las preguntas incisivas de Oxenford. A través de una llamada telefónica, Rosana Cueva habló sobre el acceso que tuvo su hija a la dosis extra de Sinopharm. Como se recuerda, en la página 151 del ya conocido vacuna gay, figura la hija de la conductora y del empresario Carlos Linocio. Al parecer, la joven recibió la primera dosis el 30 de octubre del 2020 y la segunda el 21 de noviembre del mismo año. En las observaciones aparece como personal de estudio. Ante ello, Rosana dijo que su hija no debería ser cuestionada, ya que trabaja en la investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, universidad donde cursa el sexto ciclo de la carrera de medicina. Digamos, por este tema de la lista, ella y su hija están en el ojo de la tormenta. Su hija, que es estudiante del sexto año de medicina de Cayetano Heredia, también fue vacunada como parte de este grupo de los 487. Rosana, buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Estoy aquí para responder a las dudas legítimas que tú puedes tener y que te entiendo las has expresado al inicio de tu programa. Rosana. Y sobre todo, porque no se trata solamente de hablar de trayecta. En verdad, yo también quiero de alguna manera acceder el sentimiento de varios de esos jóvenes de estudiantes que entraron a un proyecto sumamente ilusionado en el que iban a trabajar además con maestros, dos conductores de prestigio que siguen desasegurados. Tú preguntabas, ¿por qué no preguntaron? ¿Dónde está tu foto? Bueno, para mi familia tiene 23 años, pero igual estoy respondiendo ahorita por ella. Preguntaron, preguntaron una, dos, tres veces, no solo uno, varios de ellos y les dijeron en todos los casos el protocolo ha sido autorizado por el INS, porque obviamente les parecía raro. Y como estudiantes de medicina saben también que cualquier producto que ingresa al país tiene que estar autorizado por el INS y por el IGNIC. Y como has podido ver que te envíe algunos de los documentos que aparecen en actuales, IGNIC, ingresos, o sea, si aprobó la autorización del ingreso de todas esas vacunaciones, externizales, o como queramos llamar. Esa aprobación existía, o sea, y es necesaria de esto. Ok, pero hay un tema irregular que era para los estudiantes, perdón. Ok, sí, de hecho hay un tema que pasa por lo que INS tiene que decir y explicar cómo es que se aprobó cuando esta vacuna no tenía todavía registro sanitario y al final se llevó a cabo esta repartija. Sin embargo, Rosana, claro, Francesca no es la hija de una persona que no entiende de investigación, de asuntos científicos, tú eres periodista. Cuando ella te dice, mamá, me van a vacunar, por lo menos, Rosana, no te preguntaste qué vacuna, si todavía no vacunan a nadie, tenemos que esperar que llegue el primer grupo, el primer lote, que va a ser un millón, ¿de qué me estás hablando? Y a raíz de eso, empezar a jalar el hilo de la madeja para hacer tu propia investigación. Permíteme responderte, permíteme responderte. A mí me informó, porque Francesca no vive en mi casa, Francesca desde que empezó a trabajar vive en San Martín de Porres para estar cerca de su trabajo. Cuando me informó ya se había vacunado. Mi primera preocupación fue médica, es experimental, está segura de que está bien y la segunda duda, como tú señalas, fue legal. ¿Eso es legal? Y además, sí, le hemos preguntado. Un manito preguntó esto, un manito preguntó esto, y todos hemos preguntado si esto es legal. Y era legal en ese momento. El protocolo sí había sido aceptado por el INS. Y había sido incluso, como te digo, ya había ingresado legalmente al país. El último documento que he enviado, como para que veas que me bajo además el documento, el Comité de Ética COVID había aprobado que los que eran parte del estudio pudieran recibir esa vacuna. ¿Cuál es el propósito? Sí, el tema de la fecha, pero ya, o sea, el protocolo estaba aprobado y ellos no son aprobados. Ok, ok. O sea, de verdad, lo único que me parece que es importante es que hay que establecer responsabilidad. Los estudiantes son la última, digamos, eslabón de la cadena de toma de decisiones. Yo sí cuestiono a Málaga. Sí, pero tampoco ha sido obligado. O sea, yo no creo que a tu hija la hayan obligado o la hayan condicionado a que se vacune a cambio de una nota. No, la nota no tiene absolutamente nada que ver, Juliana. Por eso, entonces, ha sido una decisión de una chica que es estudiante, pero que es mayor de edad. Sí, completamente. La nota no tiene que ver, porque eso es un trabajo, eso no tiene nada que ver con los cursos que están llevando. Les preguntaron eso y ellos se asesoraron y ellos preguntaron si era legal y la respuesta fue... O sea, y la pregunta creo que va directamente a ti en tu calidad de periodista. Desde que te enteras, ¿cuándo te enteras que tu hija se había vacunado? ¿En qué mes? Ella entra a partir del veintitanto, tú me entiendo el veintitanto de octubre, los últimos días de octubre, yo me entero, más o menos, en la quincena de noviembre. Ok, y de la quincena de noviembre, tú que tienes un programa dominical, que además era la directora, ¿no planteaste en algún momento incluso hacer una entrevista a alguien que te pueda explicar sobre este proceso de vacunación? Porque tenías que hablar de las vacunas, porque es el tema que tocamos todos los periodistas, y cuando te decían sí, ya viene el primer grupo, el primer peruano vacunado, tú decías, ¿qué primer vacunado? Si mi hija ya está vacunada. No, es que mi hija ya está vacunada. Como te está explicando el señor Neira, como te está explicando el señor Neira, no es una vacuna, es una vacuna experimental. Tanto así que cuando Francesca regresaba a casa, ella seguía con su mascarilla, porque esa no se sabía el nivel de efectividad y el nivel de los años. ¿Y tú qué piensas sobre esta crítica que realizó Juliana Oxenford tras la vacunación de la hija de la periodista Rosana Cueva? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda que ya contamos con una página web peruanainformado.com, en donde publicaremos las noticias más destacadas del día en temas de política, actualidad y a nivel internacional. Porque un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.